La Manifestación del Hombre es la Cultura y la pone de manifiesto a través precisamente de esas expresiones. A nivel mundial, cada país ofrece, manifiesta su sentir, sus actividades a través de diferentes manifestaciones. Los pueblos tienen identidad que los manifiestan a través del carnaval. Aquí nosotros esperamos y es como que hay deseos de las autoridades y así lo ha manifestado el señor alcalde, de que muy pronto se pueda decir que nuestra identidad es esta. Tenemos muchísimos elementos componentes que pueden ser factores importantes para lograr nuestra identidad y que se ponga de manifiesto a través del carnaval. O sea, la ciudad de Carnaval se hicieron unas coordinaciones enfocando los puntos más vulnerables en los lugares donde ha habido incidencia en el anterior ejército. O sea, que si el tiempo pasado tuvieron menos, en este tenemos mismo riqueza. Y por eso nos hemos enfocado en los puntos vulnerables para instalar la seguridad. Tanto la Policía Nacional, como la Policía Municipal, la DGC, entre otras instituciones, estarán colaborando con nosotros. Alrededor de 150 a 180 hombres de la Defensa Civil, Policía Nacional, Policía Municipal, DGC, estaremos colaborando, estaremos trabajando para que la familia franca y motorizada pueda ir y disfrutar del carnaval. Y que es una actividad sana, una actividad donde también tener una gran cantidad de prohibiciones. No se estarán acercando ningún tipo de botella, ni alma blanca, ni pelota, ni negra, la que usa el peño, que sea fuerte, que sea dura. Hay una serie de prohibiciones y le vamos a pedir como equipo de seguridad natural y motorizada que deben también colaborar para que la familia disfrute de su carnaval. Elidiendo el buen talento, el buen traje típico de Górico al Carnaval Dominicano, donde estaremos dando un buen espectáculo. Este espectáculo será el 23 de febrero, aquí en el Salón del Ayuntamiento Municipal, agradeciendo el apoyo a nuestro cívico y a todos ustedes por estar aquí y por apoyar también lo que es el Miss Carnaval y el carnaval de aquí de San Francisco de Bacolio.